En algún momento de tu carrera te vas a topar con la dura decisión de saber qué tipo de lente puedes comprar. Vas a comprar un lente fotográfico, un lente manual, como de cine, así de que en este video voy a tratar de explicar cuál es la diferencia entre ambos lentes y por qué un lente puede ser mejor que otro. Así que, intro. ¿Qué tal? Mi nombre es Josué y en este canal vas a ver mucho contenido acerca de fotografía y video y cómo poder crear mejor contenido. Así que, bueno, empecemos con este video. Lentes fotográficos versus lentes de cine. Lentes fotográficos más o menos se van a ver como estos y los lentes de cine se van a ver más o menos como estos. ¿Cuál es la diferencia entre este tipo de lentes? Prácticamente yo lo he podido poner entre 3 a 4 categorías. La primera es F-stop versus T-stop. So, F o un F-stop representa la letra F que aparece en tu lente, que este lente es un Tamron 35mm F1.8. F representa, es un valor teórico de cuánta luz pasa a través del lente. Y digo teórico porque no precisamente es el preciso. Y es que puede que un Canon 35mm a un Tamron 35mm a F1.8, cuando tome la fotografía en ambos lentes, me den una exposición completamente diferente. Y el problema de esto era de que antes, recuerda, no había manera de poder previsualizar tu imagen. Así que tenías que tomar foto, esperar a que la revelaran y luego te ibas a dar cuenta si estaba bien expuesta o no. Entonces, T-stop entra a este juego y te deja saber cuál es el valor real de cuánta luz pasa a través del lente. Hoy en día, no sé si realmente es tan importante la diferencia entre un F-stop y un T-stop, ya que tenemos una imagen y tenemos muchas herramientas para poder previsualizar la imagen antes de mandarla al laboratorio. O en este caso, el cuarto de edición. Incluso, aunque la lleváramos a postproducción, podemos manipular la exposición después de haberla grabado. Bueno, esta es la diferencia. La primera es F-stop versus T-stop. La segunda categoría son Mecánicos versus Electrónicos. En los lentes de fotografía, si te das cuenta, hay unos contactos en la parte de atrás. Estos contactos le envían señal a una tarjeta que está dentro del lente que le envía señal a un motor que alinea las ópticas para poder enfocar dependiendo de la distancia en la que estás seleccionando. Aparte de eso, tienes unos switches regularmente o unos botones que te ayudan a encender o apagar ciertas opciones. La primera de ellas, obviamente, es enfoque manual y enfoque automático. Esto es para poder utilizar la cámara o tomar ventaja del sistema automático que tiene el lente de enfoque. Otra de ellas es la compensación de vibración o estabilización de imagen. Y recuerda, cuando estás tomando una imagen y te estás moviendo mucho, regularmente la imagen puede salir un poco movida. Entonces, lo que hace esto es que estabiliza la imagen dentro del lente para que, bueno, puedas tomar una imagen sin que se vea tan movido. Los lentes de cine regularmente son manuales, quiere decir que completamente no hay ningún electrónico dentro del lente. Todo esto es mecánico. El lente se mueve con una serie de tornillos. Si lo quieres ver de esta manera, realmente, cuando mueves el lente, lo que hace mecánicamente adentro es que hay como una tuerca que hace que las ópticas se estiren, que se separen o que se junten para poder enfocar la imagen. Una de las ventajas que estos lentes tienen es que, primero, están construidos como un tanque. Este lente es completamente de metal. Incluso si lo llevas a botar, dudo mucho de que le pase algo a la óptica en sí, que es al vidrio o al cristal del enfoque. Estos lentes están construidos para trabajo y dudo mucho de que este te vaya a durar muy poco tiempo porque realmente están construidos para mucho, mucho, mucho tiempo. Otra de las ventajas de esto es que el anillo de enfoque se mueve en 360 grados regularmente. Lo que quiero decir con esto es que de macro a infinito tienes que rotar el anillo completamente para poder enfocar de un punto a otro. La ventaja de esto es que te da un enfoque más preciso manualmente. No sé si en algún momento has hecho video con un lente fotográfico en donde estás sosteniendo la cámara y, por ejemplo, la novia viene caminando hacia ti y tu cámara no es buena en otro enfoque. Entonces te toca enfocar manualmente y el enfoque se viene muy macro o se va muy infinito. Y es bien difícil poder seguir a una persona caminando cuando estás utilizando lentes de fotografía. Pero con lentes manuales regularmente hay unas marcas dentro de la parte interna del lente que te dice, ok, si tu sujeto está a 2.5 pies, solo seleccionas 2.5 y te va a dar un enfoque preciso a esa distancia porque estos lentes están construidos para eso. Otra diferencia que vas a encontrar mucho en los lentes de cine es que realmente hay un estándar y es el Arri PL. Es un tipo de montadura. Este lente de fotografía es un Canon EF, es una montadura EF y ahora hay muchas nuevas, ¿verdad? Hay Sony montadura E, hay Nikon Z, Canon EF, pero regularmente en los lentes de cine el estándar es Arri PL. Esto es una montadura que en lugar de que entre a la cámara y le das una vuelta y que solo un botón asegura el lente, regularmente en los lentes de cine el lente entra en la cámara. Y cuando entra en la cámara, el anillo de la cámara lo amarra o lo engancha. Entonces no hay ninguna manera de que este se pueda salir ni que se pueda mover. Incluso si llegaras a botar la cámara, ya que es más fácil de que se dañe la montadura en sí de la cámara, no la montadura del lente. Y esto lo hace súper seguro. Más que todo cuando estás utilizando estos dientecitos que ves, que eso es la diferencia entre los lentes fotográficos y los de video. Y es que estos dientes sirven para poner motores de enfoque, ya que estos son manuales regularmente en sets o en un ambiente un poquito más controlado. Hay alguien que está moviendo, mandándole señal al motor y este motor regularmente mueve el anillo de esta manera. Entonces es una de las diferencias también de lentes de cine versus los lentes de fotografía. La última categoría que yo podría decir es el look, la presencia, las características de que cada lente tiene. Los lentes fotográficos son llamados lentes clínicos, quiere decir que están hechos en laboratorios. Estos laboratorios lo que tratan es de eliminar todas las características y errores que las ópticas puedan crear. Quiere decir que trata de eliminar aberraciones cromáticas, trata de que la imagen se vea completamente enfocada desde esquina a esquina. Trata de que la imagen se vea plana, o sea de que no haya ningún tipo de tridimensionalidad si lo quieres saber. O sea de que todo se vea completamente parejo. Los lentes fotográficos regularmente tratan de mantener ciertos tipos de características controladas. Pero le dan libertad al lente de que cree su cierto tipo de look. Puede que la imagen no se vea tan enfocada en las esquinas como se ve en el centro. Puede que el lente tenga un tipo de tridimensionalidad si lo quieres saber. En donde enfocas al sujeto pero el background realmente se ve súper lejos. Tú sabes como enfocando un 70-200 en donde empujas y jalas el background. Funciona más o menos de esta manera. Aparte de esto tienes características como los highlights tienden a tener un blooming. A tener un desenfoque bien dreamy, o sea bien de sueño. Y este tipo de características te dan el chance de poder crear un look completamente diferente. No quiere decir de que los lentes de fotografía sean malos. Simplemente es dependiendo de qué trabajo es el que vayas a hacer. Este es el tipo de lentes que vas a utilizar. Por ejemplo si trabajas en la industria de bodas, lentes manuales. Por muy bonitos que puedan ser o que tengan un efecto súper bonito y que tengan un look bien diferente. No te van a servir para esto porque buena suerte tratando de enfocar a la pareja cuando está caminando con un tipo de lentes de estos. Aparte pesan muchísimo. Entonces este tipo de lentes viene a tomar ventaja por encima de estos. Ya de que no pesan mucho, tienen un sistema electrónico que hace de que el autoenfoque te sirva. Y no tengas que tener problemas al momento de seguir a la pareja cuando está caminando. Pero si trabajas en videos musicales en donde tu sujeto va a estar a una misma distancia. O trabajas en documentales o probablemente en películas. Probablemente tienes control acerca de cómo el sujeto se va a relacionar con la cámara. Qué distancia. Y probablemente esto te va a servir bastante porque vas a tener mayor control. No solo del look sino de la precisión que tiene el enfoque. Y obviamente esto te va a servir para muchos años porque estos lentes están construidos como un tanque. El precio puede variar entre un lente y otro. Lo más caro que vas a encontrar en un lente fotográfico va a ser $4,000 hasta $10,000 dólares. Dependiendo qué tipo de lentes. Pero regularmente no va a pasar de ese precio. Lentes de cine. Regularmente la línea top va a ser ARRI o lentes europeos. Que te van a costar hasta $80,000, $100,000 dólares. Pero bueno, estos son otros $20 pesos. Así que eso es todo por hoy. Espero de que te haya resuelto la duda de cuál es la diferencia entre un lente de cine y un lente de fotografía. Y cuáles son las ventajas y desventajas de uno u otro. Así que si te gustó este video dale un like. Si tienes alguna pregunta deja un comentario en la descripción. Y bueno, eso es todo. Para la próxima.